¡Buenos días, señores! Estamos en nuestro YouTube canal Alegría Viviendas Torrevieja España. Soy Tatiana Stepanenko, agente inmobiliario y hoy quiero ofrecer un apartamento exterior, dos dormitorios, 80 metros cuadrados, tercera planta, orientación este, por precio 77.900 euros. Es una oportunidad que hay en Torrevieja en la venta justo ahora y de este punto 250 metros. Yo quiero que me acompañes y vamos a verlo. Señores, sobre infraestructura de nuestro apartamento. Apartamento justo detrás de mí, la tercera planta. ¿Tiene orientación este? Bueno, hay de todo. Restaurantes, cafeterías, supermercados, Centro Salud La Loma, colegios y la playa del Cura a 250 metros de este punto. Bueno, buena zona para vivir o veranear en ella. Bienvenidos a nuestro apartamento. Estamos en distribuidor. En la mano derecha tenemos el baño completo con plato de ducha y justo detrás de mí, salón, dos dormitorios, cocina independiente con galería y dos terrazas. Me acompañas y yo enseño. Ahora entramos a nuestro salón. Puede ver cuántas luces naturales hay. Tiene una salida a la terraza, dormitorio de matrimonio en mano izquierda, dormitorio de los niños en mano derecha, la cocina americana o francesa, como sea, con una salida a otra terraza. Dormitorio de matrimonio. Tiene cama doble, mesitas de noche, un armario empotrado muy grande, una cómoda ventana, que es piso todo exterior. Es una esquina. Y pequeña televisión, como mini hotel. Y ahora estamos en pequeño dormitorio. El dormitorio tiene cama en estilo nido para mantener dos niños y muy buen bonus es armario empotrado, muy grande. Y ventana que da a la calle. Repito, el piso es esquina todo exterior. Amigos, hoy nos vemos. Un apartamento exterior, tercera planta, orientación este, dos dormitorios, cocina, dos terrazas por precio fenomenal. 77.900 euros. Atención, tiene 80 metros cuadrados. Bueno, sobre de los gastos, 30 euros al mes de comunidad y IBI, contribución, 213 euros al año. No está mal. Este piso viene perfectamente para veranear en él o vivir todo el año. Si os gusta esta oportunidad, suscríbete a nuestro canal, llámame. Por cualquier pregunta, siempre quiero ayudar a vosotros a encontrar mejor opción que hay en Torrevieja en la venta. Con vosotros estuve Tatiana Stepanenko, agente de inmobiliario de Alegría. Y yo pienso que nos vemos muy pronto en nuestra Torrevieja. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!